Maravilloso lugar, la graja, un aplauso para la graja. Y finalmente, con ella, la graja, cogió un pasito, pasito, se abrió, llegaron a la peña, me encanta Jerez. En esta chirigota han participado en el carnaval varios años, con agrupaciones como la Filipa Stoaskani, o la más reciente, que vamos a disfrutarla ahora, ¿eh? Menos pausas quiero. Claro, este año iban a descansar, porque es que ser mujer es mucho trabajo, ¿eh? Y acompañar a los maridos en esa comparsa, en esa chirigota, en ese carnaval, es mucho trabajo. Así que este año iban a descansar, pero claro, apareció la idea de unas cuantas mujeres también un poquito locas, del carnaval feminista, y así que nada, la hemos convencido en dos minutitos, ¿vale? Para que rememoraran en su agrupación. El año pasado, lo bien que lo pasaron, las letras que quieren, lo bien que lo van a hacer, con el arte y el cariño que van a preparar este pregón, que es un matiz, que diga que, por favor, que está hecho con todo el cariño del mundo, que está hecho de una forma sencilla, pero auténtica, ¿eh? Así que tengo el honor ahora de presentar y de disfrutar del primer pregón del carnaval feminista, de nuestra comparsa, menos chirigota, pero pausa quiero. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós! 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 La primera mujer luchadora, esta consiguieron las primeras guardades. Gracias a ella tenemos hoy voz y voto. ¿Vos y voto? Sota. Cuando te siente el voto. Escucha, que a mí me da igual. Pero yo lo quiero. Que todo lo que sea gratis, yo lo quiero. Pero bueno, casi no puede haber frego. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Hacemos? No. Pero eso se paga, ¿eh? Ay, ¿sabéis? ¿A cuánto dinero a Jerez para el canjabá? Perfecto. Así quiera, vamos. Vamos a cantar. ¿Qué les digo? A prueba. Vamos a darle, ¿no? Vamos a enseñar a todo el mundo cómo ha llegado y dicen las mujeres tan nada. Sí. Podemos hablar de cómo nosotras pasamos de ser meras espectadoras y acompañantes a tener la oportunidad de vivirlo en primera persona y de ser en primera persona. En verdad, la mujer que va formando parte del carnaval es mucho más. Quierate, quierate. Aquí en Jerez, Marzoni, en el 87 sacó la primera reparsa de finina. Se llamaba hechicera del carnaval. Entonces, aquí en Jerez, en calle, una de las más antiguas eran las Petits Criollas del año 1914. O sea, que la mujer lleva formando parte de este mundo más de 100 años. ¡Oh! Si es que tenemos un arte que no sepa aguantar. ¡Vamos! Escuchadme, que es difícil lo tenemos nosotros ahora. Por el trabajo, los niños y el estrés. Imaginad cómo fue para ella, además, luchar contra los prejuicios sociales. ¿Qué? Y que me dice de la circunstancia de casa, por ejemplo. ¿Eh? Y que no sé con ella. La gente pasa de largo por el simple hecho de ser mujeres. Y ahí está, con unas letras en su repertorio que más de un hombre ya quisiera tener. Bueno. ¿Eh? Y pioneras del carnaval a la calle. ¿Y este año? Pregoneras. Señor. Igual que nosotras heréneas. Somos las pioneras. En la calle. Que indigné a ella. Nosotras no somos las pioneras. Nosotras somos las maqueas. Eso sí. Y melopósicas. Vaya por bit, ¿no? Estras, entras, entras, entras. ¿La presentación? Una. 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 Tres. Yo soy una mujer, una mujer sin reglas Hace algún tiempo que se me ha quitado Y ahora, chequi, chequi, soy menopáusica Abre calor, bombón, mirada sexy Ahora te lo cuento, ahora te lo canto A tal altura sé, lo que prefiero hacer Lo que aprendí hasta ahora no vale para nada Mucha pantina quilla, entra en la norma Con la meta no me importa, solo pienso en ser feliz Simplemente haré lo que a mí me salga del show Que le den por el culo, no quiero una treinta y otra Que la pasaba de despegar con presa de la braga Y del cabello la llana lo bate y así se atacaba Quiero reír y cantar y beber y que caiga la noche Y si tengo pipipo lo haré en medio de dos coches Voy descubriendo nuevas sensaciones con mi nueva etapa Hormonas locas me irrito enseguida Me ayudó a los destronos al carajo La afición por los cubatas Yo soy una mujer, una mujer sin reglas Yo soy una mujer, una mujer sin reglas ¡Bravo! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego llegar a la calle Que la calle a mí te encanta Y otra vez me quedo sola Y así se pasan las horas Mientras actúas y cantas Sola para que disfrutes De la pasión que te engancha Y qué hago yo Y qué hago yo Y qué hago yo Si te veo disfrutar Cada año un carnaval Y te dan vida Tus compañeros Y es que me pongo a pensar Si te digo la verdad También yo soy más feliz en febrero Y este año Que me has querido hacer nada Y tengo siete días Yo quiero que sepas Que a dos callejeros Que aunque pasen años No olvides jamás Que si era evitar fe Tuviera siete Viviría con mi chiri ¡Gracias! 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 Lo convertimos en armas y la verdad que nos ha costado La mujer no lo tiene más de fácil compaginar el trabajo los niños la casa y los ensayos y los múltiples contratos que nos jala es muy difícil pero no imposible y no hay gente que te queda cuando te pierde todo empezamos con una pinta ¡Gracias! ¡Gracias! Hombre, lo tenemos difícil pero yo no recuerdo que sabe que tiene mi guanito como esto es un gasito de marco ¡Gracias! 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 Es verdad que hoy en día todo ha cambiado Es verdad que hoy en día todo ha cambiado Y aunque la gente tenga que continuar rompiendo barreras seguimos avanzando y ganando terreno también en el carnaval y que después no vengan cuatro mamás diciendo que qué hacemos en la calle, que olvidan nuestras obligaciones, eh eso, que quede claro que lo hacemos porque lo trabajamos, porque queremos y porque podemos y que es difícil y escucha ese terreno que ganamos no se lo quitamos a nada, vale, porque por ejemplo por lo difícil que es educar a los chiquillos y ahí están los míos, que el toito lo piden, por favor ¡Deciré! ¡Deciré! ¡Deciré, deja tu hermano! ¡Deciré! ¡Deciré, deja tu hermano! Mira, te voy a meter una patada por ahí mismo que vas a parir zapatito que te voy a meter una patada por coño y es que te voy a ver si te torteras que me voy a jalar de los pelos del moño el pantalarde a la campupa individua trataderà ¡Alea! ¡Tengo la charla! ¡Una los tecalones! ¡Si tiene coño llora! ¡Pero los bofetones! ¡La paciencia que hay que tener falta los chiquillos en condiciones! ¡Terreno, dice! ¡Terreno ganado el carnaval! ¡Terreno el que le quitaba yo la cocina! ¡Qué horta estoy de comida! ¡No se contento nunca con nadie! ¿Os acordáis? ¿Es que no tengo un moquete y voy a llevar? ¡Alea! ¡Hay que ver mi Giovanni! ¡Va a ese carabote! ¡Todo día canchado con el programa de ese chicote! ¡Sabe los tibaritas! ¡Y ahora a la vizuela! ¡Hay que nitrogenarlas y dales un toque de canela! ¡Alea! ¡Todo lo quiere! ¡Deconstruido! ¡Tengo que hacer todas las reducciones como al guiñano! ¡Toma diez lejos! ¡Me va a comer a la venta! ¡Alea! ¡Alea! ¡Los míos no son tiritos! ¡Los míos son tiroteos! ¡Los tiros de mi marido siempre han sido de fogueo! ¡ Republican son... ¡Uy! Erik a ver... ¿Está hablando esto? Me dicen que hay que guardar, que hay que guardar... Pero yo no doesal bien como podía pasar una restanquita un domingo hasta la parte de la gente y hay que resolverlo conmigo... ¡Que vayidan de verdad! ¡Eso! Hay que luchar. Sí viene a ella. Me parece que la lavadora tiene alrededor una valla diversas. Ah, ese que me ha ganado un rito Ah, qué bueno ¿Por qué te digo? Que el año que viene vamos a salir nos toca que falla ¡Olé! ¡No te vengo, ojole! ¡No te vengo! ¡Eso es lo que te vengo! ¡Ay, ojole! ¡Eso es lo que te vengo! ¡Pero lo que vivimos nosotras! ¿Por qué que ve que solo hay una autora de carnavales? ¡Eso es lo que te vengo! ¡Señora! Que hay que animarse, ¿vale? Que si no lo hacemos nosotras, no lo hacen aire ¡Eso es lo que me ha gustado! ¡Eso no puede ser, hija! ¿Y sabéis lo que a mí me gustaría de verdad? Poder ver en la calle Porque tenemos que esperar a todos esos corazones de una vez Y encima de que la gente te critica Por lo que nos gusta ser la mamá y yo no puedo Desde el sector machista se ha criticado Desde el sector machista se ha criticado Desde el sector machista se ha criticado Si se metieran ellos, me los he imaginando Jugando a las palabras del tipo de alba Y echando toda la noche, mirando quién la tiene más grande Es eso ya no es lo mismo Será el reúna, otra hormona, será tu tina o será la hora Ay, Raúl, que lo mismo va a hacer tú Hoy no tendría que haberme levantado Vaya día más largo y acelerado Besan uno a los niños por el trabajo Y cuando llego al curro, mi jefa con cara de carajo La comida, la cena Friego, voy para la cama Y la mujer me da calor, me dice mi paco Eso es lo que me falta Eso es lo que me faltaba Que venga tu arraga, le dame el pavo Pues eso ya no es lo mismo Será el reúna, otra hormona Será tu tina o será la hora Ay, Raúl, que lo mismo va a hacer tú ¡Gibicota, gibicota, 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 gibicota! Bueno, señoras y señoras, vamos a ponernos un poquito cerca Nuestra intención ha sido homenajear a estas mujeres valientes que se atrevieron a influir en un mundo Hasta entonces destinados a los hombres Y que al hacerlo demostraron que las mujeres podemos con todo lo que nos proponemos Ella fue lo que hacieron en el camino Que después muchas otras hemos seguido Y desde aquí queremos animar a que participen en este mundo Que tantas cosas positivas nos aportan Carnaval son muchas cosas Pero una de las que consideramos más importantes es la de dar voz al cuerpo Voz para opinar, para expresar, para contar bien Mediante nuestra copla todo lo que nos queda con el fin Periodismo cantado lo denominan algunos medios de comunicación A nosotras además el carnaval nos ha convertido en lo que somos ahora Un grupo de amigos, un grupo de hermanos Un grupo en el que encontramos un apoyo incondicional la una en la otra Se puede decir que nos encontramos gracias al carnaval Y que el resto dependió de nosotros Juntas hemos reído y llorado Pero siempre hemos disfrutado de esta maravillosa afición Y para terminar nos queremos quedar con una frase de una famosa escritora Que dice No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres Sino sobre sí mismos En definitiva Carnaval es libertad Ha sido algo sencillo ¿Vale? Bien Entonces antes de marcharnos queremos sobre todo a nuestra organización Que haya contado con nosotras para poder presentar Con el sector femenino en esta presentación ¿Vale? Y por supuesto abordándonos de todas las que han participado Y están participando en esta grabación Y espero que las que participen Y por supuesto nos vamos con otra receta ¿Vale? Señoras Nos vemos en la calle ¡Vale! ¡Vale! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Esta es completa para que nos vamos con un poquito de apuntado ¿Vale? ¡Hachajedade! ¡Hachajedade ya! ¡Hachajedade ya! Si, pero ya llevo un rato mirándote, mi burbita dice toca hoy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. Si, es casual de que hoy sea sábado, ve poniendo crema que ya voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!